Bueno, se sabe que en la empresa X para tener una producción de 14.000 unidades se necesitan 10 trabajadores Vamos a ver, inputs Trabajadores, ¿dónde ponen los out? Por arriba o abajo 10 8 horas 19 días Para obtener una producción de 14.000 unidades Esta es la X Era la Y Out Input Para obtener la misma producción Es decir 14.000 unidades Trabajando también con nada completo Es decir, 8 horas Necesitas 7 trabajadores durante 20 días ¿Cuál es la productividad de ambas empresas? Respecto al factor trabajo El factor trabajo lo vamos a calcular por horas de trabajo La hora de trabajo sería 10 por 8 por 19 Y el otro 7 por 8 por 20 1120 Está claro cuál es más productiva Esta con menos horas es lo mismo Entonces la productividad del trabajo de esta sería 14.000 unidades en 1520 horas Es interesante Poner la unidad Esto sería 9,21 unidades por hora De lo que sea De lo que sea Y esto Sería 14.000 Partido 1120 12,5 unidades por hora Hace muchas más unidades por hora Aquí hace 9 Y aquí hace 12 Pues esta es más productiva que esta ¿Vale? Luego Y luego ya Tasa variación No, no Tasa variación no hay Tasa variación es de una empresa De un año para otro Ahora A ver lo que te pregunta Ahora Tienes razón Pero te piden La diferencia Entra en una empresa En términos porcentuales Pues sí En términos porcentuales Que resta una Menos otra Entre la más De la que tenga menos Sí Es lo mismo Pero Pero Es lo mismo Porque es lo mismo Pero nosotros Hasta ahora Lo hemos usado Para el año 0,35 O sea que una es 35% Más productiva Que la otra Sí 35 Conojo Algo así